¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Tú no haces las preguntas aquí. Dime dónde estuviste. Afuera. ¿Dónde? Solo afuera. Afuera se ha vuelto un lugar mucho más peligroso. ¿Qué es esto? ¡Es mío! No lo creo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Construir un calabozo y encerrarme en él? A pesar de lo que piensas, Demian, soy tu padre, no tu carcelero. Un accidente biológico no te hace mi padre, y mucho menos me hace tu hijo. Hay una escuela en Suiza dirigida por un general retirado que sabe mucho más sobre disciplina que yo. Inténtalo de nuevo. Y ahí es donde pasarás el próximo año. Realmente me tomaste por tonto. No es algo muy difícil. Asegurado. Sabes, yo también solía escaparme en mi época. Esas cosas están ahí afuera, Ricardo. Si Batman es un blanco, él también. Entonces habla con él. No me escucha. Pero, Bruno, él solo... Él no eres tú. Antes de llegar aquí, tú tenías padres amorosos y un corazón. ¿Y acaso él no? No me refiero a eso. O sí, no lo sé. Tal vez la sangre no baste para convertir en padre a un hombre. O a un chico en un hijo. Creí que habías mejorado el muro de seguridad. Lo hice. Fui yo quien apagó el sistema de seguridad, señor. ¿Por qué? El joven Demian dijo que se sentía como un prisionero en su propia casa. Pensé que si trataba de irse otra vez y nada se lo impedía, vería que usted... Confía en él y entonces... A veces hay que tener un poco de fe, señor. ¿Y cuándo he sido un hombre de fe? Hiciste lo correcto. Él regresará. Más le vale. Lo superará, ¿cierto? Él nunca supera nada. 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 Gracias.